Hola, buenas tardes. Como bien avanza el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada hizo un comentario y un llamado a las autoridades a propósito del apresamiento en Azoa del dirigente perremeísta Yamil Abreu Navarro vinculado a una red de narcotráfico internacional asociada al poderoso cártel de Sinaloa en México. Lo importante es que se eliminen esos nezos en todos los partidos y en todo el sistema político nacional. Pedro Brache habló al concluir una sesión del Pleno de la Junta Central Electoral con la Comisión de Acompañamiento del Consejo Económico y Social. Destacó la importancia de que los diputados aprueben una nueva extensión del estado de emergencia para mitigar los efectos del COVID-19. Le solicitamos a los legisladores que consideren el extender el estado de emergencia y el toque de queda. Es imprescindible para toda la desescalada que se está dando. Y la apertura es que no es político, nosotros no tenemos que ser políticos, nosotros somos empresarios. Pedro Brache al concluir la sesión con el Pleno de la Junta Central Electoral se manifestó confiado y satisfecho con los avances en el montaje y organización de los comicios del día 5 del mes entrante. Dijo que la Junta Central Electoral está en el camino de garantizar unos comicios transparentes, diáfanos y creíbles. Vuelvo contigo.